Luis Cárdenas A ver la carrita con ron y ponerme a gozar en un gran vacilón Sabrás que me voy a casar Y ahí yo me voy a comprar la carrita con ron, yo la voy a quebrar Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser ¡Ah! ¡Ande Beto! ¡Una la paga chichimeca! ¡Uah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El mismo efecto! ¡Luis Cárdenas, DJ! ¡Ah! ¡Eh! ¡Quiero ir a comprar! ¡Ah! ¡Eh! ¡La carrita con ron y ponerme a gozar en un gran vacilón! ¡Sabrás que me voy a casar y ahí yo me voy a comprar la carrita con ron, yo la voy a quebrar Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser ¡Ah! 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 ¡Ah!